Vamos a estar desenmascarando algunas mentiras recientes del señor Gustavo Petro y es que la izquierda está acostumbrada a repetir y repetir y repetir sus mentiras hasta convertirlas en verdades y que incluso uno en medio de todo esto hasta el final termina creyéndoselas y una de ellas y de las más populares que repiten todos estos influenciadores de izquierda Levi, Rincón, Wall y Alejandro Vergel todos estos activistas políticos de izquierda pues es que supuestamente Federico Gutiérrez era aliado durante la alcaldía de Medellín de la oficina de Envigado y no solo Federico Gutiérrez sino el secretario de seguridad en donde supuestamente había una organización entre el secretario y este grupo delincuencial para digamos negociar, dar información, etcétera, etcétera y para hacer ver que supuestamente la cuestión de la seguridad iba viento en popa con Federico Gutiérrez pues bien, los datos nos dicen todo lo contrario ya lo vamos a ver pero en detalle precisamente cómo miente Gustavo Petro cómo miente de frente y sin ninguna vergüenza el clan del Golfo está ligado a la oficina que tiene un nombre de ciudad que no quiero mencionar porque no me acartizo y uno de los integrantes de esa oficina fue parte de su gobierno Federico eso no es cierto y si alguien combatió esas estructuras criminales fui yo y si alguien logró las capturas de ellos fui yo 160 capturas de jefes de estructuras criminales 3.000 integrantes de estructuras criminales y por algo me querían matar otra cosa es que quieran inventarse eso de parte de su campaña y generar un nuevo relato pero nosotros atacaremos a todas las estructuras criminales y no aceptamos una alianza como ustedes si la han aceptado su secretario de seguridad era de la oficina imagínese cuidando la seguridad de los medellinenses bueno ojo a lo que está diciendo Petro pero además ¿cómo le responde Federico Gutiérrez? un miembro de la oficina eso no es cierto y ahí está el tema de la administración de justicia está preso otra mentira está preso o sea primero que hacía parte de la oficina segundo que está preso nuevamente Federico Gutiérrez le dice no, entonces ¿dónde está? sigues mintiendo Gustavo y no tiene proceso tampoco sigues mintiendo como cosa rara no tiene proceso no, está libre fue funcionario de los dos está libre parece si pasamos a la siguiente pregunta ¿puedo hablar yo del clan del Golfo? sí, claro imagínese esto pero además con la seguridad porque así es como Petro habla de muchísimos temas y que si uno no entra al detalle la verdad esto pasa por alto de hecho es común en Twitter repito estos youtubers y demás de izquierda se la pasan repitiendo esto Lalis Estratomedio bueno un montón de ellos Richi opina en fin es una cosa que la propaganda de Goebbels de la que tanto habla Gustavo Petro la tiene desde la izquierda es una cuestión masiva artistas políticos naturalmente no son periodistas pero que se desenvuelven muy bien en todas las redes sociales y repiten y repiten mentiras hasta convertirlas en verdades y distorsionan la realidad así como lo hicieron para destruir moral y jurídicamente a Sergio Fajardo y lo mismo intentan con Federico Gutiérrez que repito es una persona que no tiene ningún proceso a diferencia de un Gustavo Petro que en algún momento hizo parte de un grupo terrorista como lo fue el M19 estuvo detenido y como lo es el señor Rodolfo Hernández que este 21 de junio o de julio tiene audiencia por este proceso donde está acusado por interés indebido de contratos ahí desviando para ganarse una platica a este señor especialmente su hijo que es tremendo ampón bien vamos a leer entonces un poco esto a ver Gustavo Petro hablaba del señor Gustavo Villegas que fue secretario de seguridad de Federico Gutiérrez y el 17 de julio perdón en julio de 2017 fue capturado y acusado fue acusado de favorecer con información a bandas criminales y de una alianza con la oficina de Envigado de eso fue acusado en el 2017 otra cosa es repito que haya sido condenado por esto que haya al final esclarecido la justicia sobre esto porque claro en la política y en cuestiones como estas a ver yo puedo ir también y hacer una denuncia y se acusa etcétera y en fin pero de eso a una condena a un fallo hay una distancia muy grande la acusación que se hizo en ese momento en la audiencia de imputación de cargo cierto de concierto para delinquir se supone que Villegas filtraba información del cartel publicación del cartel de los más buscados de Medellín a la oficina y se reunía con capos de la oficina para coordinar capturas que luego presuntamente esas se presentaban como logros de la alcaldía incluyendo la captura de fleteros que transmitía en vivo Federico Gutiérrez él se conocía como una especie de Batman porque él salía iba contando y a las 5 de la mañana parecía capturamos a este vaquel bueno en la acusación se dice también que sostenía contactos con Pichi y el viejo miembros de la oficina y que estaba ayudando a redactar un proyecto de ley de sometimiento de esas bandas que les habría ayudado Villegas producto de esto le dan una medida de aseguramiento mientras se llevaba a cabo el juicio ¿qué pasa? en el año 2018 se firma un preacuerdo se cambió el delito de concierto para delinquir por delitos de abuso de función pública y abuso de autoridad esto lo acepta Villegas y qué fue lo que pasó ya lo vamos a ver en detalle primero es condenado a 33 meses de prisión pero no por la relación con la oficina de Envigado ni por los acuerdos ni por pertenecer a ella como dijo Petro lo cual es mentira porque el señor Villegas se reúne con esta banda porque esta banda estaba extorsionando una empresa de alimentos de su familia por eso se llegó a reunir con ellos para evitar una extorsión a una empresa de su familia no tiene nada nada que ver con lo que repiten todos estos ídolos de barro de la izquierda finalmente esto se da y bueno se mantiene esa condena digamos que en algún momento ahí dice no a la fiscalía de Bogotá lo desautoriza pero al final pues no no pueden hacer nada en fin se data todo tal cual como lo estoy mencionando de esos 33 meses a los que él fue condenado pasa un año en la cárcel de Yarumito Itagüí y cerca de tres meses en prisión domiciliaria y tres meses en libertad condicional en este momento Villegas ya cumplió su condena precisamente en el año 2019 queda en libertad y él pues no tiene nada de lo que ha dicho Gustavo Petro no está preso no tiene una condena por lo que él dijo y no tiene tampoco un proceso tres mentiras tremendas de Gustavo Petro por supuesto que no registra en el Imped como alguien que está hoy privado de su libertad obviamente fue inhabilitado para ejercer cargos públicos etcétera fue condenado pero no por pertenecer a la oficina de Envigado como afirma Petro sino por reunirse con integrantes de esa banda para evitar la extorsión a su familia y la fiscalía en primer lugar lo acusó por una cosa y finalmente dio como resultado otra este señor pues efectivamente no está preso así que las palabras de Petro de cierto tienen pocos es decir lo único de cierto es que tuvo una acusación más esa acusación no llegó repito a una condena de hecho se le condena por una cuestión totalmente distinta con esto cerramos rápidamente esta transmisión vamos a develar también algunos casos del señor Rodolfo Hernández que posa como el líder de la batalla anticorrupción pero hay algunas cositas que hay que traer a la memoria de muchos colombianos no siendo más recuerden apoyarme siguiéndome en mi cuenta de Instagram la encuentran en el primer comentario de este video difundan vamos a compartir más mentiras de Gustavo Petro en el reciente debate como el tema de pensiones cierto y aquellos que quieran apoyar esta labor lo pueden hacer por acá abajo en mi cuenta de Neki o David Plata y acá arriba desde 2 dólares al mes en mi cuenta de Patreon de